Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez voy a traer un mazo bastante popular, bastante fuerte y bastante caro, ¿vale? El clerigal de la iglesia, ya sabéis cuál es, este bichito, este bichito se las trae, ¿no? con la iglesia que tiene guardia, tiene asalto, por favor, vale. Pues un mazo que me he terminado de montar, entre comillas, va, me falta un ciervo, ¿vale? es lo único que me falta. Quizás también una Ether, yo en cambio llevo a Brodia, llevo una Aegis, y por todas las muy estándar, ¿no? La Blancanieves, la Coraza de Gemas, Jhin Guía de Esperanza, hay otras versiones que llevan la Jhin Antigua, que también para tener más áreas, el botón celestial, vale, mazo de control puro, intentamos controlar la mesa y rematamos con nuestro caballero celestial o con nuestra Aegis, y para prevenir los ATK, pues tenemos a Brodia, pues después de decir eso, vamos a darle cañita al mazo. Vale, un dimensional. Vale, estoy bien, evidentemente no lo que quieres, de primera, vale que te sirve para rematar la partida, pero necesitamos sobrevivir los turnos primero, y dimensional es un mazo que llena mucho mesa, así que tenemos que intentar lidiar con esa mesa, con esa mesa, la mejor posible. Podríamos jugar ya en la iglesia, no es que me dé mucha ventaja, simplemente nuestra Jhin pegaría de atrás, vamos a hacerlo. No es que sea mucho más que pegaría de atrás, pero bueno, quizás sea suficiente, ¿no? Vale, pues jugamos esto, pillamos la cartita, Vale, vale, nada mal, se lo utiliza enjollada. Vamos a ver. Vamos a pillar otra cartita. Uh, esto me gusta más todavía. Sí. Ganar el león ese pronto, muy bueno. Vale, vale. Diciendo sacar un bicho para tener un bicho en mesa, bueno, muy beneficio eso. Un turno más limpio para mí. Vamos a ver. Esto me va a dar dos cartas, realmente. Más cartas, realmente, eso luego me da también más cartas. Vamos a pillar el demon de negro. Lo que no sé es si directamente pillar esto o sí. Vamos a sacar cartas de aquí. Vale. Pues yo creo que esto lo eliminamos. Y ponemos otra más. Y ya tenemos a nuestro cabello celestial ahí. Tenemos a las bajos anitas para limpiar mesa. Quiere matar al tigretón. Vale. Perdón, así estoy un poquito así. La primavera ha llegado. Y mi casa también. Pues está interesante. Simplemente vamos a hacer así. Y jugamos a la materia. Y ahora, pues, no es tan simple como jugar cabello celestial, luego cabello celestial diamante negro. No tiene más. Supongo que para acá hay un 50%, ¿no? De que se mantenga uno. O va a matar a una gran cañera. Bueno, pues matar al coche. ¿Qué es la forma? 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 Lo limpiar bastante bien. ¿Puedo pegar? Realmente le puedo matar a este, punto. No me complico. Le mato a este caballero. Ahora jugamos esto Y en principio Si no se cura Que este mazo no se suele curar Si se protege con guardia o cosas Pues jugaríamos gym Pero no, pues jugamos esto Ya me estoy planteando No es tan nervioso jugar allí Me lo dejo al 4 Esto es muy interesante A ver esto Yo creo que lo vamos a limpiar Porzarle a querer eliminar esto Madre mía Me pega la cara Eso es que puede eliminármela Son los jugadores 4 No me matas Parecía todo muy fácil Pero Me falta el daño Están así A 4 Esto le hace a S2 Esto me lo va a limpiar Nada, no voy a poder Magna negado Por me matar Me mata Bueno Os he dicho que dimensionar Puede ser complicado Y lo ha sido Vamos a echar otra Vale Vale, un runico Que también puede ser O difícil Es que no la queremos Aunque Es muy buena contra runico Pero bueno Soy primero Bueno Ahora jugaremos Blanca nieve Tercer turno Jugamos la coraza de gemas Y si hace falta Sacrificamos la blanca nieve Para abrir la tortuga Pues si Si parece runi Bueno Podemos más personas Todo lo que podamos Ponemos esto Esto aquí Ya está Ah Pues nada Deberíamos el golem Va a ser interesante Jugar primero esto Por si me da Otra tortuga No me la da Lo bueno es que tenemos Las ciervas Podemos abrir el tigre Robar muchas cartas Puede ser interesante Aunque viendo Que va a ser eso Yo creo que casi Que me interesa más Usar la cierva Para curarme Lo mato Me cura No me la eso era más o menos inevitable que pasara dos calditas estamos complicados esto no es un enfrentamiento fácil no obstante vamos a intentar presionar lo máximo como veis me está eliminando todo no obstante voy a jugar esto vamos a evolucionar para abrir la tortuga voy a dejar más de vida lo que le he hecho nada más vamos a salvar el 7-7 ahora puedo hacer 4 puedo tirar allí limpiar estas dos un 8 pero eso no es exactamente bueno también puedo jugar esto aquí vale, esto también está un poquito más vamos a eliminar a este bicho primero lo vamos a matar así vamos a eliminar el 2 y esto lo voy a matar si mi tortuga vive lo mato con el cabello facial a ver si no puede matarlo todo si se sienta a limpiar tampoco también gano yo un poco de tiempo pues parece que se ha hecho un lío victoria para nosotros y bueno estupendo subimos a nivel 100% vamos a echar otra otra Daria a ver, que tal vale, esto me gusta menos la cierva aunque es cierto que la podría llegar a jugar y tal pero me quedan estos dos buscamos... vale, estas cositas mucho robo con mulatos robo e intentar meter mucha presión es cierto que las ciervas no hubiera estado mal no, pero... no sé hasta que punto porque estos mulatos tienen pinta de que se van a abrir antes del 5 quizás se quede uno de estos cerrado o algo de eso esto aquí tenemos que se abra el primero de todos pero podemos jugar esto también podemos jugar esto esto me gusta más por curva más robo le voy a dar muchas piedras eso ya no me gusta darle piedras así que como no me gusta darle las piedras nada de esa nada vamos a seguir robando vamos a seguir robando voy a tener más leoncito un tigre más bien un tigre más bien un tigretón al final ya tendrás que jugarlo incluso si y del carta a mal yo creo que la curación va a ser más necesario ya me da igual si quiere ganarse sus piedras que se las gane ¡Oh, es increíble! ¡¿Pero qué?! ¡El 4-4! ¡Ah, un 4-4! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver la luz! Básicamente... Puedo matar aquí... Es mejor así, ¿no? Así que es a 4, 4 de vida... ¡Buena vida! Aquí tenemos los diamantes estos para hacer daño luego... Hacemos los caballos celestiales... Se sacaría el cervecillo... Vale... Bueno, lo bueno es que he robado dos cartas... A ver si me entran opciones ahora que haces este turno... Pues no me gustan mis opciones ahora mismo... Pero esta opción me gusta un poquito más... Esto... Hácelo así... ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¿Me ha ganado? ¡Es que la piña tiene sólo piedra! ¡Ay, flipada, ¿eh? Tengo que jugar esto, vamos... Y le tengo que matar al cuarto de atrás encima... De nada... Lo que le dice... ¡Danzai! ¡Fato de verdad! ¡Fato de verdad! No, lo bueno es que meta de 7. Si, te lo pones... El poder de la paz se mantiene con la paz. ¡No te lo perdas en la luz! ¡Vamos a ver la luz! ¡No te lo pierdas! No va a haber recibido daño, ¿no? ¡Pain se ha caído de la justicia! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡¿Qué? He tenido muy buena defensa, ¿eh? Yo pensé que perdí la partida, pero digo, madre mía, un 18-18. He visto ese mazo bastante. Es muy curioso, se meten el golem ese gigante y lo demás son a toda piedra y lo rompe todo. Bueno, vamos a echar otra. ¿Ese bicho se ponga muy de moda? No creo, pero como se ponga muy de moda, habrá que meterse Señor Splendilunio en el mazo y no lo digo, ¿eh, coña? Ese bicho se pone muy de moda, jugar Señor Splendilunio en turno 6 y humilla el emparejamiento, ¿no? Cualquier cosa que transforme también sería buena. Me ha sorprendido, ese mazo no me lo esperaba. A ver... A ver el Mirror. Aquí es donde la voy a liar seguramente. Yo y los Mirror. Ahora vamos con esto. Yo creo primero el leoncito, ¿no? No hay prisa para Blancanear tampoco. Cambiamos de opinión. Hay que bajar, si baja algo no baja nada. Vale, pues le mato a su bicho y... Uy, joder, este es el bodo celestial, esta la jugamos en 4. Que se confíe en ponerle... ¡Ay, no ha puesto la tortuga! Yo no creo que lo mate. Baja... Dejamos ir. Se abren a la vela, tortuga y el tigre. No obstante La escritura va aquí Yo no voy a gastar la evolución Por ahora Él tiene la mesa complicada Puede limpiar algo No todo Pero puede limpiar algo Si gasta toda la mesa Sí puede limpiar todo Claro Vale ¿Qué digo? ¿Puedo limpiar algo? ¿Puedo limpiar algo? Mis play Me acabo de liar ¿Veis? Por eso la lío el hombre error Y es que he cometido un fallo de novato Tío Con la iglesia Fallo de novato Novato Tengo que usar esto Si no me muero Y me muero Ya creo ¿Cuánto me hace? ¿Seis? ¿Puedo evolucionar? ¿Ocho? Bueno pues Así es como no se juega un mirror Qué mal lo he jugado Qué mal lo he jugado En la partida Vamos Voy a matar El 3-5 Ahora sí ¿Vale? O el 4-5 Realmente no me ha dejado Estoy muerto ¿Vale? Es que me puede matar Con cualquier cosa Me mata con cualquier cosa Ah estoy muerto Me ha matado en la evolución Vamos a hacer otra partida Que esta Esta La voy a dejar Evidentemente Para que veáis Como no se debe jugar Y la he liado La he liado Pero gordísima Si tuviera Si me diese vergüenza Madre que debería No la subiría Pero bueno Si me hubiera Veis como la lio Pa' la mano Rayo un rato Vale Vamos ya a finalizar Con un dimensional Voy a intentar jugar Mejor que las delanterias Por lo menos Me va a quedar todo ¿Vale? Me gusta la mano Me gusta Me gusta mucho Lo más Vamos con esto Luego ya Vamos poniendo cositas Modemio un dimensional Un dimensional Con goblin Estoy flipando El dimensional Más agresivo Del mundo Me va a abrir la cara Tiro bien abierto Vamos Y también te habrá grabado Un 2-2 ¿Dónde estás? Mi blanca nieve ¿Dónde estás? Blanca nieve Vamos a jugar esto Y por lo menos Cuando se abra romper Era un bicho Ahí está Blanca nieve El problema de blanca nieve Es que puede tener El hechizo de 3 No obstante Yo creo que es mi mejor opción ¿No? O no Es mejor jugar esto Vale Tenemos un Tenemos un plan Luego juego a blanca nieve La evoluciono Le mato esto Le mato al otro Y sale la otra Y ganamos la partida Ese es el plan Creo que ese plan Tiene fallos ¿Vale? Un plan un poco Porque mirad la mesa Que viene Creo que ese plan Tiene fallos Porque posiblemente En 2 turnos Me ha matado Pero Va mandando Por lo menos Eso ha ido bien Como mi blanca nieve La coraza La evolucionamos Vamos a quitar La fuente de más daño Esto es interesante Porque puedo Matar el goblen Que no es la fuente De más daño Vamos a quitar La fuente de más daño Que encima de la carta Por lo menos Ahora tenemos Esos tortugones Ahí Guapos Son fuertes Son poderosas Tortugas Aquí me ha dejado 11 Me va a reventar Me va a reventar En la cara Que me va a dar Hasta la tortuga Me puede limpiar Me puede limpiar todo Se le queda un 4-1 Digo Bueno La menos del mundo Esto no me lo he esperado Me he esperado En la de Fatotron Con así estoy fastidiado Mira mi vida Solo tengo amuletos Tío Tengo que jugar esto Tengo que sacrificar Mi limpieza de área Porque es que si no Me muevo T9 Es el dimensional Más agresivo Que he visto En nunca Tío El goblín Tío Y crack Supongo que el 3-1 Me mata El 4-3 Y el otro Estoy muerto Estoy muerto Pero vamos Limpia todo Turno 6 Bueno Vamos a robar Ya me roba primero Esto Me mata ¿No? Pues hasta aquí el vídeo Madre mía Que paliza Tío Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Madre mía La anterior partida La he perdido Por cagarla yo Pero esta partida Ha sido un atraco Madre mía El atraco Que me ha dado el pavo Pam Pam Me ha abierto la cabeza Y ya está Aquí vamos a acabar Así que Si ha gustado el vídeo Podéis darle a like Podéis suscribiros En youtube O en twitter Para saber cuando Sua un nuevo vídeo Y suerte en vuestro camino A viajaros Adiós Chau Chau Chau